Gonzalo Guevara Guzmán, de 36 años de edad, quien es originario de Navajoa, Sonora, tuvo que abandonar su trabajo de albañilería por no tener con quien dejar a su pequeño y para sobrevivir piden unas monedas en el exterior de algunos comercios. Solamente Dios es el que juzga, pues, no sabe lo que dejó, la verdad, porque dejó un tesoro que es mi hijo, la verdad, y yo, pues, es mi único hijo y yo nunca lo voy a desamparar, la verdad. La verdad es que no se lo deseo a nadie, porque la verdad es que se siente bien feo, pues. Externó que no tienen vivienda propia y actualmente dijo duermen en una casa abandonada, no cuentan con muebles y por falta de energía eléctrica duermen en un colchón viejo en la banqueta del domicilio. Hemos estado durmiendo aquí, pues, y, pues, últimamente nos han estado picando las hormigas porque dormimos en el suelo, pues. Sinceramente, toda la mañana nos levantamos temprano, a las 7 de la mañana lo levanta el niño y nos vamos a madrugarle, pues, pues, que madruga Dios lo ayuda. A través de este medio solicita a la ciudadanía lo apoyen con un triciclo para poder trabajar vendiendo frutas o verduras y así lo acompañaría a su hijo. Y quisiera que, por favor, si pudieran tan amables de apoyarme con un triciclo para poder yo sostener a mi hijo, pues, tener un sostén, para no andar batallando en las calles, pues, vender jamoncillos, vender cualquier cosa, pues, salir a la calle a vender. Dijo, necesitan ropa y despensas. Si usted desea ayudarlos, viven por la calle Eco número 1717 en el fraccionamiento aeropuerto en Navajoa, Sonora. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.